3ª y Última Semana de la Preparación para la Consagración Total Sobre el Conocimiento de Jesucristo Emplearán la 3ª semana en Conocer a Jesucristo Podrán repetir una y otra vez con San Agustín Noverin Te, Señor, que te conozca Tratado de la Verdadera Devoción San Luis de Monfort Las oraciones para este periodo Las letanías del Espíritu Santo, el Ave Maris Estela Letanías del Santo Nombre de Jesús Letanías del Sagrado Corazón Oración de San Luis María a Jesucristo Y la oración Oh Jesús viviente en María Las prácticas piadosas para esta semana Actos de amor a Jesús Gracias por los favores recibidos Actos de confianza, arrepentimiento y dolor del corazón Día 1º de la 3ª semana Meditación 25 Oh Jesús, sabiduría eterna Hagamos la oración preparatoria En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pongámonos en la presencia de Dios Dios está aquí Pero no está solo María, mi dulce reina, está con Él Me ven Me aman Ofrecimiento Todo para la mayor gloria de Dios Todo para que María reine en los corazones Mi santificación es medio poderoso De procurar esa gloria y ese reino Petición de ayuda Madre mía Enséñame a amar de veras a Jesús Ayúdame a conocer lo mejor en esta meditación Composición del lugar Imaginar a la Virgen Santísima En profundo recogimiento Después del misterio de la encarnación Pidamos Un gran conocimiento interno del Señor Que por mí se ha hecho hombre Para que más le ame y le siga Oh Jesús Sabiduría eterna Punto primero Esta exclamación Empieza la fórmula de consagración Monfortiana Designa a la segunda persona De la Trinidad El Hijo de Dios Engendrado por el Padre Desde toda la eternidad Hecho hombre en el seno de María Monfort Contempló larga y amorosamente Esta sabiduría Antes, durante y después de la encarnación Compuso una obra en que Canta los orígenes de la sabiduría Sus obras en la creación Sus vehementes deseos de darse a los hombres Y sus amabilidades infinitas Conseguir la sabiduría Fue la obsesión de su vida Su consagración No tiene otro fin La adquisición Y la conservación De la sabiduría Al tratar de sondear Los orígenes De la sabiduría eterna Sus ojos quedan Deslumbrados Ante tanta luz Y enmudece Ante las bellezas Que descubre Se anonada Ante la gloria De quien es El resplandor De la luz eterna Espejo sin mancha Aliento del Altísimo Si abre los labios Es para exclamar con San Pablo Oh profundidad Oh inmensidad Oh incomprensibilidad De la sabiduría de Dios Luego estudia la sabiduría En su grande obra La creación Ella estaba con Dios Arreglándolo todo Creando los seres Como jugando Y dejando en todos ellos Destellos de sus perfecciones Sobre todo en el hombre A quien hizo A su propia imagen Y semejanza Coloquémonos Muy cerca de María Y dejemos hablar Nuestro corazón Que me dice este punto Que quiere María que haga ¿Cómo obro yo? ¿Cómo debo obrar en adelante? Punto segundo La caída Desbarata el plan de Dios Su justicia Reclama el castigo Para el hombre caído La sabiduría Se ofrece Para restablecer El orden Y salvar al hombre El decreto El decreto está dado Un día La sabiduría Se hará hombre Entre tanto Sus delicias Son estar Con los hijos De los hombres Proverbios Proverbios La vemos Sosteniendo la esperanza De Adán Alimentando La fe De los patriarcas Santificando A los justos Del antiguo testamento Hablando Por los profetas Y guardando El culto Del verdadero Dios En Israel Aunque los hombres Clamaron por la venida Del justo Del libertador Del deseado De las naciones El mundo Era indigno De recibirlo Solo María Con la fuerza De sus oraciones Y la sublimidad De sus virtudes Venció Al todopoderoso Y mereció Recibir A la sabiduría Eterna Para darla Al mundo Saque de aquí Afectos Y propósitos Resuma La meditación En una idea O propósito Agradezca Las gracias Recibidas Madre mía No soy Digno Del favor Que me haces Permitiéndome Estar contigo Que la luz Recibida En esta meditación No se apague En mi alma Pide ayuda Para cumplir Lo prometido Señala de antemano La ejaculatoria Que con más frecuencia Has de repetir Durante el día Despídete de María Prometiéndole Pensar en ella Muchas veces Al día El obsequio Para hoy Pedir El don De sabiduría Para comprender La nada De las cosas Humanas Y el todo De las cosas De Dios En una amorosa Visita al Santísimo Le daré Gracias Por haberse Quedado En la hostia Para nuestro Alimento En nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El don En la hostia Gracias por ver el video.